así lo obliga y con la seguridad de que podemos hacer un partido muy digno incluso que podemos superar la eliminatoria, sin esa fe es imposible saltar a la cancha Ayer decías en la conferencia informativa previa al partido que notabas a los jugadores en el punto justo de excitación, ¿cómo los has encontrado ahora en el vestuario? Sí, eso es, los jugadores están muy conscientes de su responsabilidad partimos de la humildad y del respeto a un adversario que es de lo más grande que hay en Europa pero convencidos de que somos capaces, porque nos hemos demostrado ya en varias ocasiones que este equipo sabe estar en el centro de la escena y así como hemos sido en las dos últimas temporadas ejemplos a nivel nacional hoy se nos ofrece la posibilidad de ser ejemplos también en Europa y trataremos de no desaprovecharlo Mucha suerte de Jorge Jorge Valdano que ha estado en tres ediciones de la Copa de la UEFA en esta con el Tenerife de entrenador en dos ocasiones en la temporada 84-85 y 85-86 con el Real Madrid como jugador fue campeón de la Copa de la UEFA y protagonizó cinco remontadas históricas aquellos partidos contra el Rijeka, contra el Anderlecht contra el Inter de Milán contra el Borussia cuando el Real Madrid perdió 5-1 en el partido de vuelta ganó 4-0 con dos tantos de Valdano también otra vez contra el Inter de Milán son detalles y sin duda Valdano en aquellos encuentros sacaría enseñanzas provechosas que habrá aplicado en mayor o menor medida a este encuentro en el que el Tenerife recupera a cuatro hombres importantes en relación al partido de ida aquí van a estar otra vez Ezequiel Castillo, Redondo, César Gómez y Aguilera además de Felipe que tampoco estuvo en la liga el fin de semana pasado y que también vuelve con su equipo y por tanto Valdano va a tener a la escuadra habitual en Copa de la UEFA el Juventus se tiene en a su técnico Trapattoni trece temporadas en el banquillo del Juventus la Juve viene con todas sus figuras tan solo un cambio cuando ahí ya hemos visto la primera ocasión del Tenerife la primera jugada tan solo un cambio, se ha caído de la formación inicial uno de los hombres que salió allí entre los once titulares en el medio del campo va a estar Francesconi y esta es la única variación en este encuentro de vuelta en el que Trapattoni ha dicho que tampoco se confía que tampoco lo tiene del todo claro y vamos seguramente a encontrar un Juventus de Turín cerrado atrás esperando los ataques del Tenerife y tratando de aprovechar sus oportunidades con la habilidad de dos hombres sin duda excepcionales como Roberto Bayo y Andreas Moller es Marocchi el hombre que no está en este encuentro en relación al disputado hace 15 días en el estadio de los Alpes y Francesconi quien lo sustituye el primer balón que estaba jugando Aguilera no ha llegado Pinilla en esta ocasión Valdano ha decidido para las puntas de ataque contar con Conte y con Pinilla aparte de todo este delirio del que estamos hablando y presión ambiental Valdano o el Tenerife pretende también sumar la calidad de ahí que en el centro de la defensa se haya incrustado en esta ocasión Chemo del Solar en lugar de Julio Llorente ausencia que ha motivado o que ha originado ciertas suspicacias por las declaraciones del central tras el partido del Valladolid en el sentido de que había jugadores en este equipo que ya tenían casi el lugar o el puesto en el equipo concedido de antemano pero el caso es que Llorente está por primera vez ausente en esta convocatoria y su lugar en el centro en la defensa lo ocupa del Solar está jugando Antonio Mata ha tocado de cabeza Aguilera se equivocó este es Dino Bayo Dino Bayo retrasó a Mata y este deja a Manolo en su segundo partido internacional debutó hace 15 días en el estadio de los Alpes por primera vez a sus 32 años ahí está jugando del Solar para César Gómez cambia este para Mata redondo marcajes individuales en el Juventus vemos como Roberto Conte persigue a Felipe también Porrini emparejado con Nacho Conte se ha ido redondo de Roberto Conte a punto de perder Chano Felipe Felipe Aguilera vamos a ver estos primeros instantes Chano y el primer saque de esquina del partido forzado por Torricelli ahí está Trapatoni el veterano técnico del Juventus que lo ha ganado todo con este equipo va a ser el primer saque de esquina favorable a Tenerife lo va a votar Chano Chano ha tocado Ezequiel Castillo y ha sido Rampula quien ha enviado a saque de esquina de nuevo hay que decir que también hay otro cambio en la portería hoy el portero suplente Rampula ocupa este lugar por lesión del guardameta titular va a volver a sacar Chano a punto de tocar Chamo del Solar Felipe Felipe Redondo que gran oportunidad ha tenido Tenerife en esos primeros instantes buena la apertura de Mata para Pinilla combinando con Felipe detuvo Torricelli Dino Bayo juega para Viali Viali que reaparecía en el partido de ida Fortunato la subida de Fortunato y André Almole atención Paco estamos acompañados en el campo por un jugador del club deportivo Tenerife extraordinariamente popular Oscar Derticia buenas tardes buenas tardes son esperanzadores los primeros minutos si la verdad que si ahora como estamos lo estamos presionando bastante ya hemos tenido una situación de gol casi dos ahí en dos cornes y bueno la verdad que ellos están muy seplegados atrás esperando el contragolpe del Tenerife nada más balón largo de Mata para Conte pero ahí fuera el juego de este jugador esa primera oportunidad para Tenerife el árbitro dice que sigue al juego el colegiado el señor Sandor Poole colegiado húngaro Chano juega con redondo se equivocó el argentino Ezequiel Castillo para Felipe Chano Chano Aguilera sigue Aguilera le estaba pidiendo la pelota a Felipe pero es redondo se va a redondo disparo de redondo envía a corner de Rampula la verdad es que el comienzo del Tenerife no ha podido ser más esperanzador en estos casi 6 minutos de juego ya ha forzado 3 saques de esquina sacó Conte y salió mal el centro la pelota que se le había quedado a César Gómez vuelve a jugar Aguilera Aguilera para Chano perseguido por Roberto Conte metió el balón en profundidad Chano no va a llegar Aguilera saque de puerta Oscar está inspiradísimo redondo esta tarde la verdad que sí están todos muy concentrados aparte Fernando se animó se sacó el hombre de encima tiró muy bien a puerta pero están todos concentrados están con un entusiasmo muy grande aparte lo importante es marcar el primer gol y después yo pienso que ya se hace más pienso que se puede hacer más fácil el traslado del balón para conseguir más goles pero el Tenerife está tocando muy bien está jugando bien el balón no lo pierde está muy concentrado y lo único que nos falta ahora es marcar el gol está muy metido en el partido Tenerife efectivamente que ya ha forzado tres sacos de esquina y una clarísima ocasión dos ocasiones en las que ha intervenido con mucho cierto Rampulla el sustituto de Perucci el guardameta titular que sufrió una contractura la semana pasada en el encuentro que el Juventus disputó frente al Nápoles en el que venció por un tanto a cero Rampulla por cierto que procede del Cremonese y se hizo famoso en la liga italiana por conseguir un gol en el último minuto al adelantarse en uno de los ataques de su equipo ojalá que hoy no le ocurra lo mismo y está jugando ya el Tenerife con Aguilera Conte Conte perseguido por Torrichelli y ha tocado Pinilla para Aguilera tocó mal saque de banda para el Juventus va a sacar Fortunato atención a la subida de este hombre porque un par de subidas suyas fueron las que causaron las jugadas de peligro en el encuentro de ida ahí está Ezequiel Castillo jugando para Redondo toca Chano se le ve mucho más fresco de ideas mucho más metido en el partido al Tenerife que en el encuentro de ida es Antonio Mata para Chano se adelanta toda la defensa del Juventus perdió Conte Fortunato recupera Chano no consigue el Juventus salir con la pelota con ideas claras ahí de su área ahora hubo falta de Conte este es el ayudante del señor Sandor Poole se trata de Sandor Sill el juez de línea que ha señalado ahí esa acción en contra del Tenerife efectivamente el objetivo fundamental sería pensar por lo menos en que caiga el primer gol una vez que caiga el primer gol ya las cosas se ven diferentes y aunque todavía el objetivo seguiría muy lejos abriría un poco más la puerta a la esperanza después fue Torricelli antes de que controlara Pinilla Torricelli por cierto un hombre Roberto Conte presionado por Chano tocó Viali para Dino Vallo está solo Antonio Mata no va a tener ningún problema para controlar corre Ezequiel corre también Francesconi el sustituto de Marocchi se quitó la pelota de en medio César Gómez ha tocado Torricelli saltó Nachoconte más que Porrini hay falta de Porrini dice el árbitro que no está tratando de parar en estos primeros instantes el Juventus al Tenerife juega Ezequiel Nacho Conte mete Conte para Pinilla están esperando el centro Ezequiel Castillo también Felipe ha enviado a Körner Jürgen Kohler es el cuarto saque de esquina que tiene al central alemán por cierto aquí hay hombres que se pueden ver próximamente en un partido internacional entre Alemania y Argentina que se va a disputar en Miami sacó Chano ha despejado Moller estos hombres pueden ser András Moller Jürgen Kohler y Fernando Redondo que ha sido convocado para Argentina para ese encuentro frente a Alemania amistoso a disputar este mes en el día 16 quiero recordar que es en Miami vuelve a sacar Chano de nuevo quinto saque de esquina toca por Rini mete Pinilla ahí despejó Kohler es Andrés Moller Roberto conseguir y el Juventus ha forzado el primer saque de esquina lógicamente ahí es donde va a llevar peligro el Juventus completamente cerrado atrás para tratar de sorprender a un Tenerife que se ha volcado desde el primer instante al ataque ya lo hemos dicho en la entradilla de este encuentro máximo rendimiento mínimo esfuerzo el saque de esquina la pelota que llegaba por Rini hay falta sin embargo mucho daño y bueno la verdad que resolvió muy bien ahí la defensa aguantó bastante bien Antonio ahí al fondo y hasta que llegara Carlos Aguilera que pudo tapar el pase a Conte pero la verdad que son contragolpes muy fuertes de ellos y hay que tener mucho cuidado hemos visto la jugada repetida de nuevo la pareja mortal Roberto Bayo Andrea Smoller Roberto Bayo que consiguió un gol de penalti en el partido de ida Andrea Smoller que abrió la cuenta a los 3 minutos de juego para cerrar el tanteador en ese partido de ida Rabanelli hoy ausente por sanción al ver la quinta a tarjeta amarilla en el partido de ida se ha llevado la pelota Ezequiel combina con Nacho Conte perseguido por Porrini la pelota de Conte que busca Pinilla Fortunato ahí corre por ese balón Chano deja salir Chano saque de banda para Tenerife le está pidiendo Felipe ha metido la cabeza Dino Bayo vuelve a sacar Chano Chano para Conte Conte rodeado de tres hombres se fue de dos no pudo evitar ya Porrini Porrini para Roberto Bayo toca Fortunato Viali el árbitro dice que sigue el juego Chano el disparo de Chano desde muy lejos era muy difícil sorprender ahí a Rampulla vuelve a robar vuelve a robar la pelota al Tenerife Redondo para Chano Redondo ha tocado Conte ha sido Kohler quien ha cortado ese avance ahí está Fortunato Fortunato para Roberto Bayo que bien tocó con el tacón le hizo falta Clara Chemo del Solar que recibe una amonestación verbal del señor Sanderpool Roberto Bayo que está un tanto en competiciones europeas de igualar a Michel Platini el ex jugador del Juventus que durante su estancia en este equipo consiguió 18 tantos y de esta forma es el tercer clasificado en la lista de goleadores de todos los tiempos del Juventus en Copa de Europa si Roberto Bayo consiguiera un tanto y aquí se encaramaría también en la tercera posición y Ali en su segundo partido de Copa de Europa este año con el Juventus que apareció hace 15 días no está todavía en forma juega Felipe junto al Roberto Conte se ha ido con mucha habilidad Felipe no ha podido superar por Rini Sacachano para Redondo Redondo Chemo del Solar le está pidiendo la pelota Ezequiel Castillo deja Ezequiel para César Gómez César Gómez para Chemo del Solar Aguilera Aguilera y vuelve a sacar otra vez el lateral del Tenerife para Redondo Chano no supera ahora ahí el Tenerife la presión del Juventus Felipe hubo falta de Dino Bayo llega desde atrás Dino Bayo no alcanza la pelota y desplaza con esa falta Felipe el señor Sandor Poole estaba muy cerca lo vi muy claro ahí está preparado Redondo para golpear intentará meter la pelota a la nutrida defensa del Juventus como pueden ver ustedes en el plano el Chemo del Solar quien ha tocado y Rampulla consiguió rematar el central peruano Chemo del Solar cuando llegó al Tenerife venía de jugar en Perú en Chile en esa posición ha ocupado la misma demarcación en la selección peruana pero aquí en el Tenerife también ha jugado en el puesto de medio centro cuando no ha estado en el equipo Fernando Redondo este hombre al que ven ahí en pantalla va a ser Torricelli quien ponga la pelota en juego el público que vuelve a animar el público está respondiendo bien a este llamamiento que ha hecho el Tenerife para que no le abandone su gente en definitiva estamos hablando de un encuentro sin duda histórico que cuando pase el tiempo se recordará como un hecho sin precedentes en la isla que el Auser el Olympiacos y el Juventus pasaron por aquí por el heledoro haga lo que haga el Tenerife el Tenerife hoy su participación en Copa de Europa en Copa de la UEFA ha sido se puede calificar de más que notable casi de sobresaliente Despejó Porrini y recogió César Gómez Es ahora Chemos del Solar quien cambia para Chano Redondo a punto de quitarle la pelota Bobby Baggio Nacho Conte Nacho Conte Pinilla Qué oportunidad de Pinilla pero está invalidada la jugada Está invalidada ya desde el principio Eso era lo que habíamos observado pero al ver que Pinilla continuaba Habíamos llegado a pensar que pudiera ser legal ¿Cómo lo has visto? Bueno yo pienso fue una jugada muy rápida y son jugadas que ahí en línea tienen que estar atentos pero la verdad que creo que Pinilla estaba un poquito adelantada pero son jugadas muy rápidas que tienen que estar muy atentos en línea y si se equivoca por pocos centímetros que sea anula una jugada de gol y eso bueno Tenerife está siguiendo intentándolo sigue con la iniciativa sigue con esas ganas y bueno hasta que marque el primer gol que eso el ánimo que te que te sigue dando esa esperanza para conseguir más goles cuando está jugando Felipe el envío de Felipe Chano ha podido recoger Chano Goyle Pinilla y Rampula nueva ocasión para Tenerife al hilo de lo que comentaba de Articia yo diría a José Manuel Pitti esto es nada más que una aclaración que aquí hemos visto repetida la jugada y yo creo que no estaban fuera de juego Oscar nos comenta Paco Grande que está ante el monitor que ha analizado la jugada que no hubo fuera de juego son jugadas que cometen un error en línea y son jugadas de gol que podés marcar el gol y ahí empieza el otro otro equipo nuevo y la verdad que bueno son errores que se cometen pero hay que estar muy atento en esas cosas porque como te dije en pocos centímetros podés conseguir una diferencia de ganarle el espacio al defensa y podés marcar el gol y bueno ahí si anuló la jugada porque él lo de haber visto fuera de juego pero si no fue la verdad que hay que estar muy atento está jugando Aguilera perseguido por Viali ha retrasado Aguilera para Antonio Mata Antonio Mata Aguilera está llegando bien por ahí el tenerife con Chano la pelota metida por Chano para buscaba Pinilla recoge sin embargo Felipe Pinilla a punto de irse de Francesconi balón para el tenerife ha vuelto con ánimo renovrados el tenerife al atacar acercar la portería de Rampulla después de que durante los últimos 3-4 minutos pareciera concederse un respiro dejó Felipe para Conte ha cortado sin embargo Andrés Moller que balón le ha llegado ahí a Felipe en buenas condiciones Porrini retrasa Francesconi cortó Chano toca redondo vuelve a recuperar la pelota al tenerife Felipe Felipe ha cortado Fortunato se equivocó ahí el astorgano Roberto Vallo capitán del Juventus trata de ganar tiempo trata de tranquilizar el juego se quitó la pelota de encima Jurgen Kohler a la par ahí del Solari Mata no se hablaron no se entendieron recuperó Antonio Mata abre Antonio Mata para Ziquiel Castillo Castillo busca Conte ha tocado Roberto Conte ojalá que pudiera forzar algún penalti como él sabe hacerlo un tenerife que hoy ha dejado aparcados momentáneamente sus problemas en la liga española donde atraviesa una fase ciertamente irregular con gran cantidad de tantos recibidos en los últimos encuentros seis en Zaragoza dos en Valladolid y tan solo un tanto favor aquí frente a Osasuna que se ha querido dejar aparcada esa crisis para entregarse a tope en la Copa de la UEFA juega Chemo del Solar para Redondo Redondo se va de Dino Bayo Pinilla Ezequiel cortó Kohler del Solar aguanta Chemo del Solar Felipe para César Gómez insiste el Tenerife deja el Juventus que todo el gasto corra de parte del equipo local a la espera de ese contraataque Salvador con sus dos puntas la una muy rápida Andrea Schmoller la otra con habilidad como es Roberto Bayo que fue quien tocó ahí para la salida de Francesconi recuperó a Ezequiel como echó de menos el Tenerife en el partido de ida esas recuperaciones en el medio del campo de Ezequiel Nacho Conte quería dejar a Felipe pero va a llegar Rampula Oscar que plazo había marcado Jorge Valdano en el vestuario antes del partido para hacer un gol no, no yo no estuve en el comentario ese pero todos sabemos que el plazo era en los primeros minutos o antes del primer tiempo poder marcar un gol para tener suficiente más fuerza que te sale de adentro para seguir esta gran eliminatoria en el sentido de que marcar un gol en los primeros minutos o en el cuarto de hora o media hora o en los 45 minutos primero es fundamental y bueno pero si no se consigue en el primer tiempo conseguirlo en el segundo pero el Tenerife está muy concentrado está muy bien está haciendo un buen trabajo y bueno y hay que seguir así luchando y seguir con esa iniciativa que ha puesto el Tenerife para el partido ahí fuera de juego de Fortunato nos puso un poco de suspense ahora la jugada de este hombre de Roberto Vallo que buscaba Fortunato afortunadamente nunca mejor los presiones fuera de juego y aquí con nosotros en la cabina de comentaristas no ha podido resistir más la emoción y ha decidido venirse aquí con Televisión Española para verlo mejor y para verlo con todo detalle un hombre al que yo no sé si llamar también experto son remontadas pero sin duda héroe en el partido de Auser ustedes lo recordarán Agustín el guardameta del Tenerife bienvenido aquí a Televisión Agustín hola que tal es un placer venir a verlo desde aquí arriba se ve mejor que abajo danos tus recetas particulares para una remontada hombre tú dices experto yo las he vivido con mi anterior equipo al Real Madrid remontar de este calibre lo que pasa es que estamos hablando ahora mismo de un equipo como el Tenerife nuevo en Star Leaders contra un equipo de los más veteranos como la Juve entonces está bastante desigualado pero en el fútbol la esperanza es el último que se pierde y hay que sobre todo correr más que el contrario jugar más que el contrario y meter más goles por supuesto ¿cómo has visto estos primeros 24 minutos? pues un equipo nuestro muy eufórico el ambiente creo que ayuda a este tipo de situaciones y sobre todo creo que hemos tenido un par de ocasiones que si una de ellas se llega a materializar como fue en el córner que tiró Chano de la banda derecha creo que el partido estaría ahora más vibrante todavía ¿cómo va tu hombro? por cierto una lesión muy difícil para nosotros si fuera jugador de campo podría estar mal pero podría estar pero así está costando Agustín ¿qué va a hacer? yo creo que sí vamos a ver si quizá en la repetición lo que pasa es que la ha pitado fuera la ha pitado la ha pitado fuera la demostración a Francesconi pues vamos a ver la apreciación de aquí fue pisando mira mira aquí 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 está dentro para mí está pisando la línea y si está dentro está dentro de la línea si pita algo es penalti pero los árbitros se equivocan también está dentro efectivamente ustedes lo pueden comprobar ahí el árbitro lo ha pitado pero lo ha pitado fuera aquí 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 se va a ver claro a ver no está dentro clarísimamente yo pensaba que estaba pisando la línea y aquí se ve que está inclusive más dentro del área de lo que en principio parecía qué buena oportunidad para el Tenerife ahí está preparado para sacar Chano en la barrera vemos a Andreas Moller a Fortunato Roberto Conti y a Bobby Bayo Chano no se entendieron cuidado con este que coge la velocidad hubo falta de Andreas Moller esta jugada la estuvieron ensayando ayer durante todo el entrenamiento me recuerda a mis viejos tiempos que ensayábamos algo pues salía mal salábamos al contrario ¿y quién tenía que rematar ahí? pues ahí tenía que entrar yo creo que Chema del Solar estaba por delante de la pelota ahí normalmente también entraba con la derecha Felipe que hacía la media luna en el semicírculo y entraba él de atrás hacia adelante y remataba con la derecha ahí está preparado para el saque redondo ha saltado Dino Bayo Viali en lucha con Felipe pero ahí te da a entender en este tipo de jugada la tensión que está viviendo el futbolista normalmente esa jugada la ensayas tres veces y la llevas a la práctica sin ningún tipo de inconveniente y aquí en el partido se te olvida aquí se ha olvidado pero con la propia tensión y esto es un peligro que tiene la Juve salió ahí Antonio Mata también me lo demostró en el partido de Ida cuando iba a 1-0 y el público silbaba y seguían haciendo su fútbol es un equipo que tiene muy asumido lo que tiene que hacer y ese es el peligro de los equipos de esta personalidad les da igual sabe que con 1-0 inclusive lo hubiesen tenido nosotros difícil ¿no? con 3-0 ya dificilísimo muy difícil pelota que ha cortado Amate que recupera Viali Viali para Fortunato ha retrasado líneas el Tenerife ahora Roberto Bayo ¿qué habilidad tiene este hombre? para mí es un equipazo lo que pasa que quizá es el vistoso por ejemplo que en Milán que es el que estamos acostumbrados sí el sistema de juego que tienen es totalmente distinto es un equipo que prefiera amarrar y salir al 1-0 pero eso le está saliendo bien y es de lo que viven Kohler se disculpa al Conce que se ha enfadado con el central alemán no señaló falta el señor Sandor Poul el húngaro que arbitra este encuentro cuando está a punto de cumplirse la primera media hora del partido con ese marcador todavía en variado Tenerife 0 Juventus 0 partido de ida ventaja del equipo italiano por 3-0 Oscar ¿qué nos dices del arbitraje? no, bien el árbitro no puedo opinar mucho pero lo que está haciendo es bien cuando es necesario corta el juego lo que pasa es que es un árbitro europeo y se adapta a los juegos europeos no tiene la tendencia esa de cobrar tanta falta seguida hay jugadas que son fuertes y bueno no las cobro pues son el estilo de ellos lo ven así y bueno hay que adaptarse al estilo de cómo dirige él hay jugadas aquí el tocó Francesconi acude Andreas Moller falta de perdón se está no la ha pitado por ejemplo el arbitraje normalmente en casa siempre te suele favorecer un poquillo si tú le ayudas el árbitro normalmente no se quiere complicar la vida tocó Felipe y también ahora Jürgen Kohler es Antonio Mata le va a presionar Viali Mata cambia para César Gómez está desconocido con este corte de pelo eso no se ha hecho cambio de imagen nuevo look ellos dan el balonazo y enseguida salen a esa segunda jugada que es el o bien le roban el balón aquí en el centro o se meten todos detrás y ahí es donde tratan mira que bonito era Nacho Conte le puede llegar Ezequiel Castillo se queda solo Ezequiel y Rancula ha habido un par un par de fallos ahí del Dimentus que casi lo aprovecha tu equipo en el centro mira que raro que ellos fallen ahí que cometan este tipo de errores y si digamos de estar un poquillo más vivos inclusive en esta Ezequiel Castillo hubiese ganado una movilidad tremenda el partido nos interesaba mucho ir con un gol si por lo menos uno por mantener esa pequeña esperanza pequeña o grande la primera ocasión nada más comenzó el partido yo creo que ha sido si entra esa los que están aquí vamos nos volvemos locos todos sobre todo porque soñar es bonito juega Felipe para Conte Aguilera yo creo que hace falta Felipe un buen lugar para el tiro a puerta normalmente ahí tiene que ser Chano el que la suele tirar o Conte o se la dan a Antonio Mata fuera de la de la barrera para que le pegue fuerte no sé si harán jugada después de lo después de lo de antes igual la tiran directamente pero bueno hay que yo sé lo que dice que hay que machacar cuando uno tiene algo en mente hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias yo veo a Chano muy preparado no sé si será para amagar pero lo veo más en tensión igual se la pisa ahí está Chano para Mata Mata fortísimo ahí lo tienen ahí lo tienen parece que está dolido en su tobillo pues mala suerte para este hombre y aparte yo creo que los que nos gusta y queremos el fútbol ver jugadores de estas condiciones siempre es agradable ¿no? Máximo aquí cuando es raro o difícil que el Tenerife tenga otra opción de ver a un equipo tan grande como la Juve pero yo no sé si le ha dado en el tobillo el mismo que estuvo operado recientemente la verdad que no sé que jugador puede haber sido Viali que volvía hace 15 días a jugar Copas de Europa con el Juventus frente al Tenerife no está en gran forma y lástima que se resienta ahora se habrá llevado es Mata quien abre para Aguilera ha salido Marocchi que ya jugó en el medio del campo en el partido de ida se ha adelantado un poquito más Bobby Bayo y Marocchi ocupa plaza en el medio del campo Roberto Conte para Fortunato ahí está Moller están entrando con mucha agresividad los hombres del Tenerife falta no debería entrar Ezequiel ahí en peleas no es lo que te comentan en estos partidos se necesita tensión se necesita entrar con el balón Castillo entró con el balón pero ya le pita falta y tiene que irse de ahí no darle opción al árbitro para que el público se le eche encima que entonces es cuando el árbitro puede cambiar la tónica normal que suelen tener en estos partidos de Copa Europa mira ha salido Trapatoni hasta la línea del medio del campo a protestar y ahora el árbitro está Roberto Bayo también le decía que intentara imponer calma ha salido todo el banquillo italiano a pedir una tarjeta y sigue hablando Bayo con el árbitro hombre ellos ya por la experiencia en la veteranía que tienen en Europa siempre le van a hacer más más caso golpeo a Fortunato va a llegar la pelota directamente a Manolo Manolo para Chano pero el equipo está jugando con agresividad hace jugadas está creando ocasiones de gol lo difícil es materializarlas allí ellos nos quedaron siete ocasiones y metieron tres nosotros hasta ahora yo creo que claras claras hemos tenido tres ocasiones tres ocasiones ellos allí en la primera ya con el gol el 1-0 ya se fueron atrás ya fueron a hacer el partido que deseaban no tapes jugado mucho la pelota arriba para Nacho Conte toca Nacho Conte de cabeza pero es Fortunato quien recibe presionado por Felipe Marocchi cambia Marocchi para Roberto Conte que tiene mucho terreno por delante y le está apoyando por Rini a su derecha aquí es cuando salen ellos hacen los dos cuidado con Andreas Moller hay que pasar ahí falta quédate quieto ha quitado falta ¿lo fue o no lo fue? sí, para mí sí le agarró le enganchó mira, mira, aquí le enganchó con el tío sí, sí bueno, clarísimo yo ahí siempre les digo que estando de espaldas a la portería quédate quieto porque ahí efectivamente él le quiso amagar la aguantó muy bien el primer el primer amague normalmente en la defensa a veces se tira ahí y ya te queda la portería libre pero ya una vez que se dio la vuelta lo mejor es achucharle pero sin hacer falta lo que pasa que hay que estar ahí abajo aquí quien es muy habilidoso es Roberto Valle en estas faltas yo le he visto meter ya unas cuantas por encima de la barrera aunque parece que la van a hacer en dos toques ¿no? sí, por la posición de él y ahí suele tirar al lado del portero están Dino Valle Roberto Conte y Roberto Valle el más pequeño el capitán de Juventus preparado para golpear ahí está vio en chemo del solar Roberto Conte y Manolo cuidado ahí ahí no hay que tener hay que mirar ahí no hay que complicarse ¿no? no, no, no ahí no hay que complicarse mira, Francesco le ha robado la pelota a César Gómez pero es la aceleración ¿no? del equipo 0-0 quiere salir rápido ahí es mejor dejar que se coloquen Marocki entra Dino Valle entra Dino Valle va a hacer falta Manolo que se deja caer finalmente lo ha debido pisar ¿eh? ¿qué ha pisado? sin querer pero yo creo que lo ha pisado se va a recuperar esto fueron las jugadas que nos hicieron allí los dos últimos goles sí balón en diagonal rompiendo la salida de la defensa y son muy habilidosos y no te complican por eso ahí la defensa no debe salir si tiene el balón controlado aquí en el momento de salir no hay que precipitarse ¿no? no no se debe ahora buen balón para Aguilera se complica y la vida afortunato Aguilera va a llegar Ezequiel y Aguilera ¡gol! el gol de Aguilera además es válido el gol vale que se ha quedado mirando el árbitro en línea minuto 37 de la primera parte hay ahora terreno para soñar fíjate que ha sido en otro de los fallos que han tenido la defensa se ha complicado afortunato se lleva que bien la Ezequiel la cuerga ahí mira Ezequiel que bien esa bola de patas que fallo de Rampula pero yo no sé qué hizo el portero ahí no sé parecía que metió la mano luego no metió la mano la quita efectivamente yo no sé si piensa que el árbitro ha pitado sí ola hay que jugar un poquito calma el tiempo que queda queda mucho tiempo queda mucho esto dura mucho mira no tener errores atrás ahí es donde hay que romper ahí 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 no puede pensar Antonio Mata ha robado la pelota el Tenerife se lo estaba mereciendo desde el primer instante se ha volcado y no a lo loco sino con mucho sentido sobre la portería de Rampula ha forzado diversas ocasiones tenía que llegar le ha ayudado el fallo de la defensa del Juventus primero de Fortunato posteriormente de Rampula y Aguilera ha sabido conseguir ese tanto que de momento adelanta Tenerife y coloca la eliminatoria en un 3 a 1 Oscar Dertizia toma cuerpo al sueño ¿no? sí la verdad que sí esto no estaba haciendo falta ¿no? bueno y ahora seguir presionando seguir marcando y olvidarse que ya que hemos marcado ahora hay que seguir marcando ¿no? ahora hay que buscar el segundo gol y el tercero que necesitamos nosotros desde luego Agustín vaya partidos que nos estáis dando este año no actos para cardíacos el de Auser el de vuelta del Olimpiakos el de ida también aquí contra el Olimpiakos y ahora ya este del Juventus al menos es lo que llevamos vivido de encuentro ¿eh? súper emocionante todo hombre yo creo que por lo menos la gente la gente se divierte aunque prácticamente muchas veces cometemos grandes errores pero yo creo que es por la propia inexperiencia ¿no? te hablo sobre todo en el partido de que se jugó en Grecia donde nos hacían un gol hacíamos otro otro equipo jugaba normalmente con más asentado en el campo pero nosotros seguíamos cometiendo errores defensivos y y bueno pero al final se pasó al final se pasó y ahora van a pedir no señalan nada no pasó es lo que te comento de los árbitros normalmente en en estos partidos europeos y esto fíjate yo creo que fue falta un yo creo que sí clarísimo una instrucción clarísimo oiga Ezequiel para Felipe pero ellos son de carne y hueso también se ponen nerviosos ¿eh? Pinilla se incorpora Conte ha pitado ha pitado ha pitado todavía con la tradición que tiene el Juventus y la experiencia que tienen sus hombres estarán tranquilos pero un poco más de presión del Tenerife un poco más de atacar y atacar puede ya empezar a que el Juventus no las tenga todas consigo digo igual si no llegamos a hacer ningún gol en este tiempo después de las ocasiones yo creo que ellos la segunda parte hubiesen salido ya muy relajados porque el esfuerzo de los jugadores del Tenerife ha sido grande está siendo grande y generoso entonces se hubiese notado mucho ¿no? sobre todo la experiencia de la lluvia ahí lo que pasa es que al hacerles un gol sienten a alguien que no pita un penalti sobre todo si le comentan la jugada esa ¿no? normalmente en esos partidos cuando estábamos en el Madrid contábamos con un gol de principio un penalti y el público ¿no? Jorge Valdano ha indicado a Toni que haga ejercicios de calentamiento yo todo el mundo recuerda sin duda aquella eliminatoria de la temporada 84-85 contra el Rijeka cuando el Madrid ganó 3-0 y se dice que el árbitro evitó una falta muy comentada por protestar a un sordomudo ¿te acuerdas de eso? sí yo me acuerdo contra un equipo polaco contra el Rijeka contra el Rijeka y el Madrid ganó 3-0 y remontó la eliminatoria gracias a ese tipo de ayudas ¿no? algo ocurrió ahí no recuerdo exactamente se comentó pero yo no sé si le enseñó tarjeta o la falta a un sordomudo no me acuerdo por protestar yo sé que fue muy comentada pero estaba en el campo y no recuerdo no lo recuerdo estamos a Escasos 5 minutos para el final de la primera parte gana el Tenerife por 1-0 ojo la espalda ojo la espalda ahí es peligroso Fortunato buscando a Moller tocó de cabeza Felipe tranquilo ahí está echando una bronca Roberto Vallo Fortunato ahora lo ven en los participantes sí porque están perdiendo muy fácilmente el balón ¿no? entonces yo recuerdo las eliminatorias cuando jugábamos con el Inter sobre todo algún equipo italiano excepto el Milan y algún equipo alemán también después de traer una eliminatoria prácticamente insuperable que daban el balón desde la defensa te lo regalaban prácticamente entonces eso genera mucha presión por parte del propio equipo contrario y por parte del público ¿no? y quieras o no ahí son todos son todas personas y se sufren Redondo metió para Pinilla despejó Kohler ¿tú ves al Juventus algo nervioso? ¿o más nervioso que al principio? sí lo veo más nervioso sobre todo porque se le han le han generado ocasiones cuando es un equipo que le suele costar a los donados que no hay ocasiones y se le dice aparte de luego le ha generado un par de ellas muy claras ¿no? Chano le está pidiendo la pelota Conte jugó con Ezequiel la ha perdido y recupera Roberto Conte es ahora Roberto Bayo para Moller por César Gómez ahí están bien tus compañeros están haciendo un partido completísimo Castillo Chano Conte Redondo todos están entregando al máximo Redondo se va el argentino Roberto Conte Partido tiene una intensidad tremenda yo creo que es lo que está disfrutando todo el mundo mira que se le queda el balón solo Pinilla se le queda ahí a Chano Pinilla ha sido Kohler quien ha cortado ese balón y despeja a Marocchi peligro ahora con Moller cuidado porque este hombre es una locomotora y cuidado con el cambio de ritmo Moller y Manolo juega Manolo para Aguilera va Roberto se queda allí cabreado también en la punta derecha Redondo con Ezequiel Castillo tremendo delgáster que están realizando los jugadores hoy viene la repetición la parada de Manolo cuando es Aguilera quien entrega a Chano Tenerife Tenerife vuelve a gritar todo el público aquí en el Heliodoro Felipe se adelanta Kohler no despacio Felipe no le sacan tarjeta porque está jugando en casa si nosotros el problema que tuvimos el primer partido con la Juve fue la cantidad de molestaciones que tuvimos en los partidos tanto en Grecia como en Francia el equipo fue muy limitado Oscar hasta los propios hasta los propios hábitos en la UEFA no llegan a ponerse de acuerdo lo que ocurre aquí es que uno lo puso y otro no está en la tarjeta amarilla y otro no pasa nada pero luego el Tenerife acusó sin duda esas cinco ausencias en el partido de ida esos hombres ya están aquí otra vez en la alineación titular y el equipo está plantando cara al Juventus el campeón de la UEFA de la edición anterior y el equipo que tiene mejor palmarés en toda la historia de la Copa de la UEFA Fortunato Fortunato para Marocchi se ha cumplido ya el tiempo reglamentado en la primera parte que primeros 45 minutos hemos vivido han pasado volando la verdad que han pasado rapidísimo y esto es lo que normalmente hace temer al equipo que está jugando en casa cuando el equipo por año empieza a tocar la pelota porque te crea problemas de la otra forma prácticamente vas ciego porque vas atacando te entregan la pelota y ahí estas roturas claro tarjeta amarilla estaban perdiendo tiempo descaradamente hasta de aquí lo hemos notado tarjeta amarilla para Marocchi es la segunda que muestra el señor Sandor Poole la anterior fue para Francesconi en esa falta dentro del área que el húngaro sacó fuera cuando la repetición vimos claramente que el jugador estaba dentro del área otra cosa era la intencionalidad o no de la mano pero el jugador estaba dentro ha tocado ya Marocchi para Roberto Bayo pero se anticipó Aguilera Marocchi va a tratar de aguantar estos últimos instantes el Juventus hay ojo hay ojo ahora han vuelto atrás cortomata Felipe redondo puede ser el último ataque Pinilla junto a Kohler como se ha lanzado Kohler ha barrido con todo también tenía que haber metido la pata fuerte Marocchi para tarjeta amarilla ahora tarjeta se espada Kohler con Pinilla en esto los italianos ya se sabe serán unos maestros en provocar este tipo de situaciones tarjeta amarilla para Pinilla en el encuentro de ida la vio Chano y la vieron mata tercer hombre por tanto en ver una tarjeta amarilla en esta primera parte Francesconi Marocchi para el Juventus Pinilla para el Tenerife el árbitro está consultando su reloj y en este instante decreta al final de una emocionantísima primera parte José Manuel Piti vamos a intentar hablar con algún jugador no va a ser fácil todos caminan directamente hacia el vestuario a ver el autor del Carlos Aguilera no tienen terminantemente prohibido hacer declaraciones en tiempo de descanso y una Delticia también se fue o sigue junto a ti Delticia está atendiendo ahora a un a un compañero ¿qué te ha parecido esta primera parte Agustín? sobre todo con una intensidad grande por parte del Tenerife creo que ha creado muchas ocasiones yo pensé que vamos a crearnos la verdad que la esperanza después de vivir tantos partidos grandes siempre te queda un poquito pero la Juve la vi con mucha personalidad en el primer partido hay otros comentarios cuando pase el tiempo sin duda se recordará como un partido sin precedentes el que pasará por aquí el AUSER el Olimpiaco si no digamos la Juventus quizá ahora no lo apreciemos a lo mejor y sobre todo vosotros yo creo que eso es lo que hace que un club crezca y crea su propia historia grande no la historia a nivel regional o nacional sino a nivel internacional una pregunta para Jorge Valdano Jorge con este parcial 1-0 ¿cómo se presentan las cosas en la segunda mitad? ¿particularmente realizable el sueño? sí, sí es realizable claro que es realizable ahora lo que me entusiasma es la manera en que hemos jugado jugarlo hacia la Juventus superarlo de una manera tan manifiesta para mí es un acontecimiento una cosa que me gratifica muchísimo ahora vamos a por la eliminatoria a eso salimos a la cancha gracias está eufórico Jorge está sí lo está porque él después de después de este último resultado después de los resultados de la liga mira cómo está la gente ahí están arriba están en los tejados viendo el partido el tendido de los astres que se ha conocido históricamente además de ver hay lleno completo hay lleno hay lleno no tanto dentro si fuera del estadio hay lleno en los pisos próximos al Eliodoro esto no lo pensaba Javier Pérez esta entrada no la ha incluido en el taquillaje van a cerrar ahí el sombrerito lo que pasa es que como no llueve el sombrero no merece la pena va a poner un arma amparada para que no se vea desde fuera ha comenzado el partido hemos visto en el descanso así nos lo indicabas tú al guardameta suplente Marquiorio calentando no sé qué valoración te merecerá a ti este hecho pues igual es que me han dado a los demás y no los hemos visto tan bien por si tienen que estar en cualquier momento en alerta para la sustitución de un compañero siempre es mejor estar aunque sea de pie y haciendo algún tipo de estiramiento que no se entone el banquillo me imagino que habrá sido eso Rampula el suplente hoy sustituto de Perucci te reafirmas en que hizo una cosa rara el gol ¿no? sí lo que pasa es que mira yo a los porteros los defiendo a muerte siempre porque sí guardameta y a veces ocurren los errores siempre se ven mucho más ¿no? no sé lo que ha querido hacer la verdad no sé si vio que chocaba o porque la mano la tenía prácticamente en el balón para atraparlo al peligro ahora Espinilla tiene que salirse Pinilla rodeado de contrarios Ezequiel para Felipe ha tocado ligeramente Fortunato Acuda Aguilera que ha conseguido su primer gol en Copa de la UEFA con el Tenerife ahí se desdobla Chano Chano que bien amagado que bien ha recortado Chano ante Marocchi Chano intentaba el remate Nacho Conte y saque de esquina para el Tenerife Me imagino que lo que Maldano lo que piensa me comentabas antes es tener a una Juve a un equipo de esta grandeza tenerlo ahí encerrado y creando la ocasión creo que es algo grande ¿no? y se podrá o no pasar la eliminatoria pero esto es lo que un jugador necesita por lo menos saber que ha entregado todo y después si el resultado te acompaña mucho mejor pero si no lo sabes y esto es lo que queremos que todos ustedes aficionados o no del Tenerife o aquellos que se hayan acercado hoy hasta la transmisión de Televisión Española valoren de este equipo valoren del Tenerife el esfuerzo la entrega y el importante resultado que hasta el momento está consiguiendo así como el gran papel que ha hecho este año la Copa de la UEFA el resultado en esta ocasión es lo de menos y se consigue pasar fenomenal si no pues como ayer la afición del Deportivo todo un ejemplo el equipo perdía era eliminado y todo el mundo aplaudía e incluso 20 minutos después salían los jugadores a recibir el aplauso del público congregado en Riazor son equipos que están o que estamos creciendo y lo deportivo es digno de admiración las dos campañas que está haciendo y el papelón que hizo en la Copa de la UEFA yo como creo que el 80% pensábamos que iban a pasar quizás donde menos esperanzas podía haber puede ser en el Tenerife aunque siempre te queda esa pequeña esperanza y ese agujerito ahí ¿no? así ha salido con ganas de nuevo el Tenerife en la segunda parte ahí va a sacar de banda Fortunato que está prodigando mucho menos lógicamente en este partido de vuelta sus tremendas subidas por la banda es Marocchi y una tarjeta amarilla en la primera parte juega para Porrini Porrini con campo por delante Francesc Toni ahí fuera de juego señalada por en línea de András Moller calientan los suplentes al Tenerife de Toni Diego Latorre Pierluigi Querubino y Toño y estamos viendo al portero suplente es Felipe portero suplente del Juventus nos referimos Marquiorio no le ha debido gustar mucho a Trapa Toni la actuación de Rampula salvo alguna lesión u otro hecho que nos es desconocido por el momento César Gómez jugando para Aguilera presionado por Fortunato Antonio Mata para Chano que buena jugada hizo ahí hace escasos instantes recortando y forzando el primer saque de esquina de esta segunda parte tocando el balón el Tenerife redondo para Chano ahí hay que profundizar y las líneas tienen que salir más para recoger el posible despeje de ellos porque si no están muy separadas el problema es que se suele llevar al rebote el equipo contrario hay falta cometida Ezequiel Castillo hay cambio si hay cambio José Manuel Pitti cambio efectivamente en la en la portería de la Juventus ahí tienen a Marquiorio debe tener un tirón porque le veo una muslera en la sí en la pierna derecha cambio de portero pues este también sí mira se va cojeando ahí lo pueden ver Marquiorio tiene 25 años procede del Pescara pues ha sido fichado esta temporada por el Juventus este también pudiera ser un hecho importante el titular es Perucci se lesionó contra el Nápoles lo sustituye Rampulla que apenas ha jugado en toda la temporada en la liga italiana se lesiona y sale el tercer guardia meta que por lógica debe ser inexperto y que bueno luego igual le sale un partidazo ¿no? pero bueno puede ser un dato tener en cuenta son partidos muy comprometidos pero yo los he vivido a veces en el Madrid sin jugar tendré que jugar por algún tipo de lesión y yo creo que ahí el portero sale sale a darlo todo y se olvida de su inactividad no puedes pensar nada tienes que pensar sobre todo muy en positivo si no te vas al carajo el ejemplo de Cañizares el día del partido de la selección yo es que creo que no te da tiempo a pensarlo no te da tiempo a pensar porque si ahora mismo te empiezas a darle vueltas a la cabeza estás perdido Cañizares salió en ese momento y se encontró con el partido este contraataque es donde el Juventus suele crear peligro Dino Vallo se adelanta la línea defensiva del Tenerife pero entra bien desde atrás Francesco y va a salir Manolo no ha querido complicarse la vida y va a salvar Felipe pues ahora mismo estamos hay cinco defensas y le damos la opción a un jugador que sale del centro y que te pueda romper esa línea eso es el peligro que nosotros hemos tenido en todo este inicio de campaña ha cortado Torricelli hemos podido confirmar entre los profesionales de los servicios médicos de la Juventus que el guardameta sustituido padece un tirón que soportó en la primera mitad mientras ejecutaba un saque de puerto buen balón buen balón de Chano va a dejar salir Francesconi ahí vemos a los hombres del banquillo del Tenerife Toño Tony Pierre y la torre preparados para cualquier cambio redondo la verdad que le están echando lo que hay que echarle Ezequiel Castillo jugando para Nacho Conte redondo para Chemo del Solar Antonio Mata minuto 7 de la segunda parte siempre con el 1 a 0 favorable al Tenerife en el partido de vuelta ahí está lo ha hecho bien Nacho Conte lo aguantó muy bien lo aguantó bien toca Ezequiel la idea era buena la idea era bajar el balón y hincar la portería lo que pasa es que le dio muy fuerte yo creo que le dio dar con el exterior prácticamente en vez de con el interior del pie ahí ven a Marquiorio el guardameta que vino del Pescara para incorporarse al Juventus de Turín Oscar como ves al Tenerife en los comienzos de esta segunda mitad bien bien la verdad siguen con la misma concentración siguen bien armados siguen tocando el balón siguen con la iniciativa aparte y bueno buscar que nos falta un gol eso lo que tenemos que pensar nada más que nos falta un gol y eso se consigue rápido y bueno ahora hay que seguir con esta iniciativa con este entusiasmo esperemos que pronto llegue el segundo gol así así estamos más más cerca del objetivo que queremos puede llegar el gol porque no va a llegar en este segundo tiempo o por lo menos vamos todos a apoyar a Tenerife como en la jugada de Ezequiel se le fue que lástima qué pena porque ahí la suele poner bien con la zurda Castillo tiene fama de jugador bregador luchador pero tiene una técnica envidiable Juventus que no perdía en competición europea por 1-0 desde la temporada 85-86 en cuartos de final de la Copa de Europa lo hizo frente al Barcelona por el mismo resultado su última derrota fue en Copa de la UEFA el año pasado en cuartos frente al Benfica por 2-1 pero queda un mucho partido y puede darse cualquier marcador y la final el año pasado creo que jugó con el equipo alemán el Borussia Dortmund y en casa quedaron 3-1 y 0-3 si mal no recuerdo es un equipo que también juega al contragolpe y ha hecho daño fuera se está aguantando muy bien aquí el partido yo no sé si es el 3-0 el que le da esa confianza sería importante un gol ahora importantísimo un Tenerife que al menos hoy ha roto esta última estadística negativa que acumulaba en los últimos partidos según la cual recibía goles o al menos en 7 partidos ha recibido goles antes de los 10 primeros minutos Valdano decía ayer que eso no creía el que se debiera a ninguna circunstancia especial porque el año pasado los encajaba al final son esas casualidades pero que muchas veces tiene que ver con la propia concentración del equipo y quizás salimos un poquillo un poquillo dormidos en el inicio del partido no lo sé pero el año pasado era al final o sea que no va a estar dormido al final tampoco sonracha sí hechos circunstanciales que se dan en cualquier equipo en cualquier momento la pelota que ha sido para el Tenerife no no sacó a ver si el árbitro picaba pero Sandor Poole va a otorgar ¿dónde está el árbitro? un fúngaro húngaro húngaro que no te gusta bueno yo creo que si pita el penalti me hubiese gustado más o menos pero porque fue no porque te dé nada sí Francesconi jugando para Roberto Conte metió la pierna Ezequiel no hubo falta tarjeta como lo digo no ya no no ya no no pita ni siquiera falta ahora dice que siga el juego Sandor Poole Torricelli se replegaron rápido yo Moller buen jugador este buenísimo para Fortunato Roberto Bayo le quitó Chemo del Solar el balón redondo controló y ahí vuelve la carga el Tenerife recuerden que este no será el único partido emocionante de Copa de Europa que verán aquí en Televisión Española después la Liga de Campeones con el Barcelona y el resto de encuentros de la jornada que llegará hasta sus pantallas Chano hay que ver el buen resultado que le está dando Chano al Tenerife yo creo que cuando lo ficharon seguro que no pensaron en el buen papel que haría en el equipo no, ¿sabes lo que pasa? que todo jugador necesita una adaptación y así como al principio la gente se extra le echaban cara que era muy frío es un jugador que mete unos balones impresionantes se fue pegado a la banda y después tiene tiene buen tiro lejano lo que pasa que hoy no se está prodigando en ello no, hoy no es un jugadorazo pero yo creo que hay buenos jugadores y si salen concentrados son dignos de de respeto y de admirar ahí está precisamente Chano corriendo para sacar de banda vuelve el público a animar el Tenerife lo necesita ya no Pinilla ha dado en Porrini sigue Pinilla Chemo del Solar fuera el balón le quedó en la pierna mala está el equipo creando ocasiones por lo menos cada uno tiene embotellado es un porcentísimo un gol para Chemo del Solar en la copa de la UEFA con el Tenerife mira le cae en la cabeza mire a ver le lleva el cuerpo sí el cuerpo y el tiro desde el Solar que desde una posición parecida ante la otra portería y con la otra pierna conseguía su gol frente al Olimpiakos pero hay que tirar sobre todo cuando hay muchos jugadores el portero anda no ve el balón salir y si el portero si va por dentro la pelota y el portero no ha ido salir es complicado que la ataje juega Marocchi para Fortunato Moller tiene terreno para sus correrías se incorpora Fortunato está Bayo solo en el centro no se ha percatado Fortunato o ha errado en el pase el caso es que recoge Roberto Conte Francesconi hay que parar sigue Francesconi se fue de Ezequiel Marocchi para Roberto Conte fuera de juego de Roberto Conte pues enseguida ellos cuando están haciendo estamos saliendo abren la pelota las bandas ahora ha pitado por la jugada que no sé si era o no por la jugada pero tiene la lección muy aprendida si, si, mira mira Francesconi corre por la banda Ezequiel balón de Ezequiel ahí busca a Pinilla es un hombre muy habilidoso pero tiene a Koler delante casi nada se fue de Koler iba al remate Nacho Conte redondo redondo para Del Solar que se incorpora una y otra vez al ataque protesta al público ese balón retrasado es que el público se metería ahora a rematar todo yo creo Chano Felipe disparo muy inocente de Felipe a lo mejor le pudo un poquito más ahí el nerviosismo lo que pasa es que tuvo que crear todo el cuerpo y apoyó mal el pie alto César Gómez fuera de fuego en los momentos finales es cuando hay que tener fialdad si, si más fialdad que nada jugará Diego la torre Jorge Valdano le ha ordenado que se vaya colocando la finillera pues lo que decía Valdano ayer que iban a atacar con toda la locura que fueran capaces pero dejarían siempre un lugar a la calidad y Valdano confía en la torre cuidado con Roberto Vallo por todo el solar el público de Tenerife no tanto no acaba de descubrir esas cualidades que Valdano y Capa dicen que tienen la torre ahí viene Roberto Vallo que de momento se queda sin marcar ese gol que le igualaría con Michel Platini en la lista de goleadores del Juventus en Copas de Europa Francesco Ni muy mal la tele va a salir muy mal la cancha la dio con la uña bueno la quiso colgar de primera a bote pronto y le dio totalmente con el esteril con el dedo meñito se le fue fatal pero el fútbol no es una ciencia la intencionalidad que tú tengas en ese momento hay que después llevarlo a la a la plástica con habilidad y técnica Corrini no hagas falta cabe la posibilidad de que haya doble cambio a punto estuvo hacer falta Ezequiel le podría haber costado la segunda yo creo que van a salir los dos podría entrar Pierre también Pierre Pierre y la torre si la torre que llevaba tres semanas sin ser convocado en el Tenerife de un balón corto se ha anticipado Torricelli ha cortado Ezequiel no ha salido aunque lo diga el juego de línea yo por lo menos desde esta posición no parecía salen los dos efectivamente Pierre y Diego la torre presumo que uno de los jugadores a sustituir será Felipe Meñambre Felipe máximo goleador del Tenerife en la copa de la UEFA este año con tres goles Pinilla lleva uno de penalti Chano otro de penalti otro Chemo del Solar y los otros dos conseguidos por Amaniatiadis jugador griego en propia puerta en el partido de ida y de vuelta del Olimpiakos Conte para Felipe uy Dino Vallo como la aguantó Pierre por Pinilla ahí va Torricelli le está aceptando un mitin a Felipe y la torre probablemente por Felipe el cuarto árbitro Sando el Piller que tiene dos carteles con los dos sales de Pierre y de Pinilla Oscar es una oportunidad incomparable para la torre no, no, no es una una que se pueda comparar son son jugadores de las mismas características Diego tiene mucha habilidad y hayan después de Romper en la defensa cogiendo el balón con él y haciendo alguna diablura como siempre se le puede salir en la mente y metiéndole un buen pase a Pierre o a Nacho Conte para que puedan definir al frente a mano a mano con el portero el público firma la paz con la torre lo anima en su salida es Pierre que se ha colocado el brazalete de capitán ha sacado Torricelli al salto César Gómez hemos sacado un jugador con un honor como Pierre para romper la defensa y la torre muy habilidoso que ha tenido mala fortuna que no le han salido los partidos aquí como de la forma que venía precedido entonces es lo que te estaba comentando antes también que todo necesita una adaptación tiempo claro al público hay que entenderlo pero después tiene idea que ser tú que a base de trabajo y sacrificio intentes por lo menos hacer lo que sabes Ezequiel balón metido por Ezequiel directamente fuera por lo menos llegar ahí tratar de es que un buen centro desde el borde del área es jugada muy peligrosa medio gol si yo creo que el portero tampoco va a salir mucho sobre todo por la forma que ha salido tú tienes estará estará intranquilo mientras no le llegue un balón y se dé cuenta de cómo está si está seguro pero por lo menos tienes que intentar meter un par de balones buenos tú tienes mucha más experiencia que nosotros pero a este portero yo no le veo nada autoritario le veo incluso un poquito intimidado ahí en el área de verdad bueno las sensaciones que muchas veces transmite débil mentalmente ahí debajo de la portería es que no ha habido una jugada en la cual se pueda analizar igual ahora hay un buen centro por eso te digo que no pero que el jugador yo creo que ahora mismo está ansioso de poder generar esas ocasiones porque sabe que ha entrado un portero nuevo Chano acudí a Pierre Cornet Porrini afuera de banda es la torre quien saca de banda para Aguilera amaga Aguilera y falta el árbitro ayuda un poco si hemos de ser sinceros un poco pero es lo habitual esa falta igual a ellos no se la pita en cambio a ti que estás achuchando y de los no sé qué tiempo de juego 20 20 minutos han llegado ellos una vez y el resto llegan nosotros la iniciativa golpea Chano en la barrera hay que concentrarse ahí y tirar bien la falta esos balones no se deben perder dio en Andreas Moller lo bueno sería que la jugada de balón parado hubiese creado peligro eso sería lo formidable de un equipo pero por lo menos a balón parado intenta el buen centro Ezequiel Castillo primera pelota que toca la torre Nacho Conte buen balón Pierre la torre hay una maraña ahí de jugadores Ezequiel Chano el tiro de Chano se revolvió y sin pensárselo dos veces el tiro hay inquietud en los banquillos Jorge Valdano se pasea constantemente ante el emplazamiento que ocupan sus suplentes y Giovanni Trapattoni se ha levantado para tirarle una bronca monumental a uno de sus defensores este era el momento porque habíamos metido dos balones interiores ahí y se controlaron y normalmente no suele cometer ese tipo de error la Juve perdió el Tenerife recuperó el Juventus con Andreas Moller hay dos hombres en fuera de juego hoy sí nos está saliendo pero de todas formas es el riesgo que es siempre grande pero es la única forma de jugar adelantado y no dejar que el rival se te meta en tu propio campo Oscar pocas veces he visto tan inquieto como hoy a Jorge Valdano sí no la verdad bueno el partido te lleva a estar inquieto así a estar nervioso y no te puedes quedar sentado ¿no? porque el partido mismo te lleva a todo esto ¿no? cómo está el juego cómo cómo lo ve a los jugadores el de afuera y bueno y al equipo lo está lo está viendo bien ¿no? y lo único que nos falta la tranquilidad de marcar el gol ¿no? porque esto es lo que te impacienta tanto ¿no? de estar tan nervioso por eso se pasea tanto y aparte ayudando ahí a los jugadores diciéndole algunas algunas órdenes hubo tarjeta amarilla Dino Baggio la cuarta del partido tres para Juventus Maroki Francesconi Dino Baggio una para Tenerife Pinilla Roberto Baggio tendrá que esperar ayuda de algún compañero por ahí corre como un loco y desesperado Fortunato bueno ya está mirando Baggio fuera de juego fuera de juego fuera de juego de dos hombres a la derecha no, que recibió le pilló el corazón se adelantó medio metro yo creo creo ¿eh? no está fuera de juego no si lo ha pitado será de los que había aquí en la parte de abajo es redondo queda tiempo todavía tomalo Nacho Conte ha cortado Torricelli Maroki Fortunato 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 Dino Baggio recuperó Aguilera fue una pena el gol es ahí la jugada de Chano porque quedaba tiempo suficiente para jugar con tranquilidad esto es lo que te va a hacer ahora y ahora ha detenido el guardameta Marquiorio quedó solo esta sí que ha sido buena la oportunidad porque el problema es que después los últimos 10 minutos va a salir a rematar hasta hasta el libre entonces si ahora metes este gol que jugada ¿no? la jugada fue fue buenísima el balón remata remata al centro detuvo Marquiorio lástima de esta jugada de la torre hubiese venido bien a la torre además meter este gol hubiese supuesto una reconciliación hubiese supuesto una inyección de confianza tremenda y el campo se cae y yo me tiro por aquí abajo ya eran Pierre y la torre quienes estaban ahí ante esa oportunidad esa última situación de gol ha hecho que el público se anime todavía más y juega del solar para la torre la verdad que se han generado ocasiones de gol yo estoy gratamente sorprendido se han generado muchas ocasiones este está siendo el mejor partido en la copa de la UEFA yo agradezco Chano para la torre que bien ha visto la torre a Nacho Conte ha salido Torricelli el que dicen que puede ser el sustituto de Baresi en la selección italiana difícil ¿eh? mira que estamos hablando yo creo que después de Beckenbauer de uno de los grandes libres que ha dado el fútbol mundial personalidad juego agresividad de todo ¿cómo se mantiene? parece que el tiempo no pasa por él ¿eh? es de mi quinta ¿no? a mí era moral verlo creo que uno más que tú pero tú también te mantienes muy bien yo me mantengo lo que pasa que me mata la lesión es lo que me mata de vez en cuando nos concedemos un respiro para volver a tomar aire y seguir impulsando con el comentario a este equipo español que está bordando un fenomenal partido frente al Juventus Ezequiel redondo ha cortado Torricelli pero va a recuperar Aguilera la verdad que están embotellados están todos ahí en el área iba para Nacho Conte ha llegado Fortunato de Adonchano y se la saque de puerta para el Juventus la entrega es total y van la hora 25 minutos la verdad que en estas dos últimas ocasiones de Nacho y la Torre Otechano y la Torre si hubiese entrado una de ellas yo creo que está un cardíaco ahora pero por lo menos quedaría tiempo 20 minutos da mucho de sí en un partido de fútbol lo que pasa que el problema es cuando ya se va acercando ese tiempo y empiezas a desordenar el equipo y es cuando te pueden llegar los problemas redondo Nacho Conte ha visto el desmarque de Pierre y Marquiorio está empeñado en dejarme mal no lo que comentábamos antes de su inseguridad pues ha reaccionado como si fuera un portero de primera división ojo los que están aquí son todos jugadores de gran nivel podrán tener un mejor o peor partido pero jugar en primera división ya no el remate de Pierre fuera de juego lo ha anulado lo ha anulado y me da la impresión de que así estaba ha sido una jugada muy rápida pero estaba muy solo verdad a mí me da la impresión que sí pero vamos a ver vamos a ver ahora ahora mira si se está bien anulado el tanto por el señor Sandor Poole el Tenerife en estas últimas jugadas está llegando dos ocasiones de Pierre la situación también fenomenal de la torre ahí se lanzó Mata para recuperar esa pelota redondo la torre aunque defectuoso llega Chano Chano del Solar se le ha ido en el control pero él ya llevaba la idea de engancharle aparte le pega fortísimo con la zurda normalmente un jugador cuando duda ya cuando duda aparte se le fue en el control efectivamente no pasan del centro del campo es lo que ha dicho Jorge Valdano a Oscar Dertizia están acorralados ¿no Oscar? sí, la verdad que sí no, ella no no, han renunciado mucho ya casi todo el terreno del juego ¿no? y la verdad que ellos no llegan ni con peligro ni con nada aparte no salen de su campo ¿no? lo tenemos presionando lo tenemos apretándole encima ahí arriba y no lo dejamos no le dejamos salir jugando no le dejamos que toquen el balón ¿no? y el Tenerife está haciendo el juego que le importa ¿no? es obtener el balón jugar buscar y bueno eso lo único que es el único contragolpe nada más atención al contraataque de la Juve es Andrea Smoller ya no que le fue Andrea Smoller que tiene un cambio de ritmo espeluznante parece que se le acaba la gasolina y de repente y de repente imprime más velocidad y deja a todo el mundo seco ahí está la repetición yo creo que no ha sido no sé tú qué pensabas Agustín yo lo he pitado vamos el señor Sandro Pum lo ha tenido claro enseguida ha dicho a Piel yo creo que iban los dos mirando el balón y Sandro Pesado puede pitar falta ahora se va a cantar ahora se va a cantar esta sí que puede ser una grandísima canción esta puede ser para un zurdo ¿qué es lo que tenéis ensayado ahí? pues mira ahora si te digo la verdad no tengo ni idea o sea puede que le den el balón a Ezequiel o bien lo puede tirar Chemo yo creo que lo va a tirar Chemo a veces también se pone redondo y lo hacemos se pone en plan de pared y se abre el balón a una banda y suele tirar ahí redondo por ejemplo pero Chemo está en el punto de penalti no se dé mucha prisa se la pueden dar a redondo entonces y él tirar redondo Roberto Conte que lo ha perseguido hasta el fin para desviar esa pelota ellos están ya especulando con el tiempo y los dos goles de ventaja son 16 minutos los que quedan para el final seguiremos apoyando hasta el último minuto redondo la torre le perdieron los nervios tocó Ezequiel Fortunato despeja por lo menos están las líneas bien cercanas para recoger los despejes de la lluvia eso es importantísimo si le dejas ese espacio es cuando de verdad no haces nada sale Marquiorio y va a enviar directamente fuera para que atiendan a Francesconi que está atendido desde la jugada anterior van César Gómez y del Solal a recoger rápidamente la pelota porque efectivamente ya entramos en el tiempo en el que ganar segundos puede ser fundamental ahí es la jugada si da la impresión de que ha recibido un golpe en el tobillo y vienen a la banda mientras tanto mata Aguilera no Aguilera para beber agua y mata para recibir instrucciones de Valdano bueno ahora ya están en el tiempo este final los últimos 14-15 minutos y el árbitro descuenta algo y ahí ya tienes que ir casi como los indios a la caballería a por todas entonces lo que me imagino que le estará diciendo que mientras quede tiempo y se pueda hacer un gol y el árbitro no pite siempre va a quedar esperanza lo malo es que tazen uno y ya se acaba el partido sí lástima de esa ocasión de ha habido dos jugadas ahí de la torre yo creo que eso ha sido importantísima porque se le quedó de frente y votando el balón pasa que bueno el portero estuvo muy acertado estaba bien colocado Aguilera para Chano ahora ya balones a la olla Chano busca a Pierre se adelanta a Torricelli también Porrini en la torre pero recupera redondo Roberto Conte sigue redondo oh tarjeta amarilla recibe un patadón tremendo no ha dejado seguir yo creo no 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 pero el árbitro no se va a complicar en este último cuarto de hora Dachemo del Solar pidiendo tarjeta amarilla para Francesconi que es como si hubiera devuelto la que él recibió en la jugada anterior ya tiene una además no no quiso saber nada tiene una ahí se disculpa Francesconi con el árbitro ha sido listo el árbitro sí él lo sabía lo sabía sí porque la entrada ha sido bastante aparatoso pasa Carchano para Chemo del Solar Cortocoller Maroki Fortunato va a llegar Aguilera pero será César Gómez quien controle directamente a Marquiorio sin entrar a este uy vuelve el balón a César Gómez Chano Chano para Antonio Mata últimos 12 minutos de partido Chano que se ha cambiado de banda recibe el apoyo de la torre pero continúa en solitario y ahora entrega del Solar cambio de juego del Solar para Aguilera Redondo Redondo para Conte eso hay que recuperarlo enseguida Fortunato Roberto Vallo Fortunato en un uno contra uno con frente a Mata sacó con limpieza Mata la torre la torre redondo ahora ya las puertas empiezan a flaquear ya empieza el problema de bajar Redondo y Dino Vallo el árbitro en línea era el que estaba situado yo no sé yo creo que lo ha dado con el pecho pasa que hubo un gesto raro con el antebrazo la torre busca penalti la torre no ha llegado qué lástima no ha llegado a ese remate chemo del solar cuántas ocasiones se lo han creado a este mira, mira qué lástima sí, sí cuántas ocasiones se lo han creado tiró la torre iba muy fuerte y no había fuera de juego no tú decías que buscaba el penalti no bueno es que en esa jugada yo creo que ya es cuestión individual falta falta de pie pero no le ha pitado esa falta porque antes se cabreó con él en el posible empujón allí el árbitro se fue a por él y cuando un árbitro te coge ya dice ahora lo que hagas se lo va a pitar le anuló el gol bien anulado no, lo de buscar el penalti estaba entre dos jugadores y él es un jugador habilidoso y tenía que intentarlo ahí hizo un centro-chut salta Ezequiel con Francesconi falta del mediocampista italiano Fernando Redondo Chano Chano Conte la torre por allí se desmarca Aguilera está jugando como extrema Aguilera ya como en sus viejos tiempos Torricelli sale ahí con poder se atranca un poco sigue Torricelli combina con Andreas Moller cuidado con este hombre Moller para Roberto Conte Moller empiezan los reglamientos por su parte Francesconi y la frescura de estar atrás jugando los 40 minutos básicamente ahí ya al Tenerife le cuesta bajar el esfuerzo ha sido grandísimo Marocchi pero sigue 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 Redondo sigue Ezequiel Moller posición legal de Roberto Conte duda Manolo se ha calado encima Manolo no puso complicaciones ya podemos poner a Manolo de libre Ezequiel vamos ahora la oportunidad puede ser buena Ezequiel para la torre vete a la torre la torre Chemo del Solar tiene oportunidad de disparo Chemo ha salido fuera rozando el palo de disparo de Chemo del Solar yo creo que se le iba a picar al portero que estaba en el borde del área chica Oscar la suerte hoy es una aliada de la Juventus ¿tú crees en esto de la suerte? ¿falta puntería? no nos falta eso un poquito de suerte porque ya hemos tirado bastante tiro a puerta y han pasado muy cerca los palos y bueno hay que seguir intentándolo no hay que no hay que descaerse y hasta el último minuto hay que seguir intentando a ver si conseguimos este gol que nos dé esa esperanza la pica y gol ¿no Agustín? yo cuando vi que pensaba creí que le iba a picar aparte desde aquí vimos al portero muy adelantado estaba fuera del área chica y un balón ahí picado gol seguro vamos gol seguro me recuerda a este gran jugador que tiene el Paragoza por dentro del Madrid ¿no? que ahí tiene una visión tremenda ¿Snyder? no, no no recuerdo el nombre no lo vas a dejar Pardeza se me metió a mi uno me metió a mi el año pasado además con el Zaragoza y sabía que lo iba a hacer Solana Roberto Vallo solo Roberto Vallo ante Manolo menos mal que ha perdido terreno con la juego se le sale tocó Ezequiel y ahora Antonio Mata para Manolo bueno la verdad que me dijiste casi todo del Madrid y no acertaste seguro que es procedente del Madrid sí que sí del Solal para Redondo Aragón sí señor Aragón del Solal que ha detenido Marquiorio estamos llegando que pena porque hicimos todo el menos ante Aragón que nos disculpe si nos está oyendo no, es un fenómeno como persona y como jugador seguro que él en casa estaba diciendo que soy yo que soy yo hemos dado ahí la pica seguro solo lo que pasa que normalmente no lo hace nadie ahí el jugador tira a romper porque igual el darla mal supone dársela de las manos al portero hay que tener mucha confianza para poder hacer esa jugada se muerde las uñas Trapatoni no, hoy se va por lo menos nervioso como estamos nosotros disfrutando por el espectáculo del Tenerife pero yo creo que él hoy se va a ir muy nervioso porque han podido llevar un susto mucho más grande en el cuerpo si llegamos a estar afortunados arriba es Redondo ha hecho más ocasiones que nunca el Tenerife en su adopción de la Copa de la UEFA que nada tiene que ver con el de la Liga desde luego eso recuerda un poco también una etapa en el Madrid que estábamos muy mal clasificados y ganamos la Copa de la UEFA fue el cambio también del presidente Luis de Carlos Ramón Mendoza temporada 84-85 Chemo y Nalquiorio que definitivamente está realizando una notabilísima actuación en este segundo tiempo sí, la verdad que sí ya han ido esos balones al cuerpo que se lo sacó de encima y y está con ganas ahora pero el equipo sigue intentando y tirando y eso si ahora metiéramos un gol ya podría darte que seis últimos minutos sería tremendo al Tochemo se la lleva con habilidad Roberto Vallo Roberto Vallo le persigue ahora sí ahí sí salió bien acá Jürgen Kohler cambió Maroki para Moller posición correcta de Moller y el empate del Juventus de suerte el empate de Andreas Moller que deja definitivamente sentenciado y corta de raíz cualquier mínima esperanza que tuviera ya Tenerife se acabó la utopía acude del solar a protestar en línea pero esto no va a hacer sino que se puede ganar una tarjeta ya da igual tarjeta amarilla el semifallo y la metió el hombre que abrió la cuenta en el partido de ida a los tres minutos con un remate en colaboración con Paqui ha sido quien la ha cerrado por el momento aquí en el partido de vuelta Conte que lástima el fútbol tiene no es justo en la totalidad yo creo que Tenerife ha gozado de muchas ocasiones y en un semifallo recortó muy bien pero remató prácticamente con la punta de la bota y engañó inclusive a Manolo por el semifallo no por darle bien más a hacer gol y a ti Oscar ¿te parece justo el fútbol? no el fútbol tiene estas cosas y lo estuvimos hablando en el primer tiempo de lo de los fuera de juego y es claro el fuera de juego de dos jugadores y uno que viene entrando de atrás le da la posibilidad de poder marcar el gol y bueno en el fútbol siempre hay cosas de estas y lo estuvimos hablando anteriormente gol de Echema del Solar que bien ha peleado la pelota del Solar y ha sorprendido a Marquiorio al Juventus y a todo el público aquí en el estadio fíjate lo que es el fútbol porque no habrá entrado hace dos minutos mira que bien ha peleado y que zurdazo para conseguir su segundo tanto en la Copa de la UEFA y el segundo en el partido el portero se abre esperando al centro y le entra entre el palo y él si daba la impresión de que iba a centrar si no no la idea es pegarle ahí pegarle fuerte y mira que centro chulo sale como la meta fíjate el gol este hace dos minutos con 2-0 ahora es fíjate ardería el Eleodoro si José Manuel creo que estabas hablando con Dertizia el que interrumpimos era Jorge Valdano que se dirigía a Oscar Dertizia le había dicho que en la primera jugada observó a tres jugadores de la Juventus en fuera de juego dos en la segunda si la verdad que si lo estamos viendo acá nosotros estábamos en la línea que hay tres jugadores fuera de juego y en segunda jugada le da la posibilidad de que pueda ir Kohler hacia el gol y bueno esas son cosas que se equivocan siempre en línea se ha equivocado en la primera parte y en la segunda parte también se equivocó el Tenerife que se va a despedir con una victoria de su participación en la Copa de la Huelfa salvo sorpresas de última hora magnífico broche de oro a esta su primera participación continental en los apenas 70 años de historia de este club Torricelli para Marocchi un rifirrafe ahí entre el solar y Torricelli acude Porrini a sembrar un poco de cizaña y ahora ya están buscando la presa y tarjetas pero ahora ya no sobre todo teniendo en cuenta que a nosotros ahora mismo no tenemos nada que perder vean a Roberto Conte y a Ezequiel ahí abajo hay patadas hay de todo la tensión ya el el verse uno que no puedes hacer nada por pasar la eliminatoria que básicamente ya no queda tiempo el gol este supuso un matazo para para nuestro equipo pero hay que mantener la cabeza alta porque creo que se está haciendo un partidazo y que por verdadera mala fortuna no hemos yo creo que hasta casi poder igualar la eliminatoria la eliminatoria estamos ya en el último minuto del partido último minuto de la participación continental del Tenerife cuál sería ya prácticamente la hora del adiós tu balance global de las tres eliminatorias que hemos vivido y padecido con todos vosotros bueno y ahora vamos a esperar que pide pero en principio yo creo que ha sido sobresaliente la actitud por parte del Tenerife en esta en esta competición el no perder la cara nunca inclusive yo pienso que se ha perdido la eliminatoria ya no por el resultado de 3-0 sino por por la forma teníamos que haber especulado más con el con el equipo que íbamos teníamos que haber especulado mucho más y haber mantenido la pelota ellos eran los que no querían jugar pero nosotros no teníamos que haber jugado pues yo creo que será de una forma sobresaliente aún teniendo en cuenta que quedan unos pocos minutos y habría que meter tres goles prácticamente Sano ha llegado a tocar Marquiorio indica saque de esquina el señor Sandor Poole ahí lo ven llega a tocar luego la pelota da en el larguero y sale a córner estamos viviendo los últimos instantes del Tenerife en la Copa de la UEFA partidos que con el tiempo pasarán a la historia tocó César Gómez y ahí Kohler envía la pelota con toda la intención del mundo lejos de la zona del vértice del área para que se saque de puerta ya la colocó la torre o Richelli será quien golpee el público en cualquier caso va a despedir con cariño y con aplauso Tenerife recuerden que ahora el fútbol continúa en Televisión Española con una jornada más de la Liga de Campeones y el emocionante partido Barcelona-Mónaco yo creo que es para estar agradecido por yo creo que el espectáculo que nos han deparado sobre todo el Tenerife no perdiendo en ningún momento la cara dándolo todo creando ocasiones y efectivamente nos vamos a eliminar por uno de los grandes europeos tampoco es como para ponerse a llorar aunque a todos nos hubiese gustado desde luego ver esa hazaña otra vez aquí en el aliador a mí el primero me daría oportunidad por lo menos a ver si me recupero Redondo combinando con Ezequiel un futbolista del Juventus tirado en el área por un golpe ahora está protestando Torricelli los italianos protestando continuamente dos jugadores con Nacho Conte el árbitro acude a imponer calma que triste final si esto es lo que yo no sé lo que ha pasado tampoco comparado al final condiciono que le da un codazo Conte a Francesconi ahí lo mejor es desaparecer y tratar de no dar este espectáculo porque siempre queda un poco marcado lo mejor vas perdiendo en la eliminatoria vas haciendo un buen partido y le da descarado descarado es que ahora mismo con la cantidad de medios que hay hacer este tipo de jugadas lo que pasa es que hay que estar abajo a uno lo meten un poquito en la cárcel lo mejor es estar tranquilo pero hay que estar ahí y vivirlo claro está mirando el señor Sandor Pulso va a pitar tan pronto el tiempo ahora mismo no sé qué minuto irá ya 48 se va a cumplir sí 48 indica saque de puerta ahora ya pitará no quiere no quiere que haya Riffy Raff no hay problemas más problemas Marquiorio se toma su tiempo el Juventus va a pasar adelante a la ronda de cuarto de final de la Copa de la UEFA y seguir así manteniendo la posibilidad de reeditar el título que consiguió el año pasado frente al Borussia Dortmund y la final a doble partido del Solar ya pita y en el momento en el que el señor Sandor Pulso quita el final del partido una fenomenal victoria de Tenerife aquí acaba su trayectoria europea una excelente trayectoria europea ha caído pero ha caído sin duda ante el más grande de los grandes en el continente europeo y ha sabido afrontar este último partido con victoria adelante José Manuel Piti Jorge Valdano la despedida ha sido digna ha sido brillante ha sido brillante sí hemos hecho un partido completísimo creo que el Tenerife ha sido hoy la Juventus o por lo menos hemos hecho todo lo que se le exige a un gran equipo hemos sido manifiestamente superiores a nuestro adversario la diferencia era amplia hemos asumido todos los riesgos y el equipo tiene una nota altísima y se lleva esto el aplauso del público que es para lo que jugamos ¿y el arbitraje qué nota tiene? un buen arbitraje yo no tengo nada que decir en ese sentido yo mido lo que hacen mis jugadores y en ese sentido si yo tengo que resumir el análisis debo decir partido perfecto enhorabuena Jorge gracias 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 Gracias.